Misa, el gran ejemplo honorable, te cantamos con todo fervor Desde los alfombrados jardines, enlazados por la senda del honor Desde el ande donde canta el agua, reverdece la selva en canción El pedazo de cielo que es baños, es la cuna que genera educación Es la ciencia, la tecnología, los valores y el buen vivir Pensamiento que innova e incluye, Misa, el razón potencia a construir Instruye y lidera los cambios, fortalece habilidades La inocencia en el niño despierta, juventud cambiará la sociedad La patria te confió la esperanza, es la nueva educación que enseñará Gloriosa es el aula que avanza, en progreso, instrucción y bienestar La patria nos espera, educando generaciones En la historia por siempre escrito estará, Misaela Costa Solís Misael, gran ejemplo honorable, te cantamos con todo fervor Desde los alfombrados jardines, enlazados por la senda del honor Enlazados por la senda del honor